En el operativo contra el narcotráfico, los hinchis de Masamari destruyeron una pista clandestina que iba a ser utilizada para descargar una gran cantidad de droga en la región de Ucayali. Mientras que en Cañete, agentes policiales intervinieron a un hombre que trasladaba 165 kilos de droga en un camión. ¡Fue en el hoyo uno! ¡Fue en el hoyo dos! ¡Fue en el hoyo tres! Se puede apreciar la destrucción e inhabilitación de la pista de aterrizaje clandestina. Detonaron explosivos para inhabilitar una costosa pista de aterrizaje que esperaba la llegada de una avioneta con cargamento de droga. Construir una pista de aterrizaje también puede estar entre los 5.000 y 6.000 soles. En un 90% de las avionetas que ingresan a nuestro territorio por esa zona son avionetas de matrícula boliviana. La misión estuvo a cargo de los cinchis de Masamari, la unidad paracaidista de la Policía Nacional, que tiene vigiladas las zonas más alejadas de los centros poblados de Ucayali, logrando detectar la construcción de 8 pistas de aterrizaje clandestinas. Estamos inhabilitando una pista clandestina, número 7, acá es Sepagua. Nos trasladamos al lugar y colocamos cargas explosivas en tres o cuatro puntos de la pista y hacemos detonación de explosivos que genera unos cráteres muy grandes. Cada pista estaba escondida y rodeada de arbustos que hacían difícil su registro. Apenas fue descubierta, fue inhabilitada en el acto. Con esta cifra se suma hasta el momento la destrucción de 30 pistas de aterrizaje clandestinas. Son pistas que están ubicadas muy cerca a algunos centros poblados, en donde estas organizaciones dedicadas a extraer alcaloide de cocaína de nuestro territorio con destino a Bolivia, principalmente a través del denominado puente aéreo, financian la construcción de estas pistas. Una pista de aterrizaje clandestina para una avioneta Cessna, que es la más usada para este tipo de trasteo de droga, no debe de tener de 650 metros hacia adelante. Esta pista de aterrizaje clandestina tendría unas dimensiones de largo, 815 metros aproximadamente, de ancho, unos 12 metros. Los también llamados narcopistas fueron hallados en el distrito de Cepagua, provincia de Atalaya, región Ucayali. Una pista de aterrizaje para el ingreso de una aeronave, para la extracción de un cargamento de 350 kilos a 400 kilos de alcaloide, puede significar un ingreso entre 4.000 y 5.000 soles. Mientras tanto, en Cañete, durante la madrugada, un hombre fue intervenido cuando trasladaba 165 kilos de marihuana tipo Maldi en una furgoneta. Es una cepa muy potente, su THC ciertamente es más elevado que las que son normalmente conocidas. El conductor pensaba pasar desapercibido. Incluso había ambientado el vehículo para esconder estratégicamente la droga. Sin embargo, la experiencia de la de Pincry de Cañete logró detectar la presencia de la marihuana. Este vehículo tenía una doble plataforma. Aparentemente el vehículo estaba vacío, pero en la plataforma tenía un doble fondo. Y ahí hemos extraído estos paquetes o boides que contenían esta marihuana. Era que estaba destinada hacia el vecino país del sur, hacia Chile. Al parecer, el chofer, identificado como Iván Álvaro Álvarez Guillermo, había sido contratado por un cartel para salir del país con la mercadería. Puede estar costando un gramo de este tipo de marihuana, puede estar costando al cambio nuestro más o menos 50 soles. De manera que un kilo de marihuana en Chile puede reportar no menos de 50 mil soles si es que su distribución es al menudeo, ¿no? Su situación legal ahora es delicada, pues será investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. El encargado de trasladar la droga a todas luces obedece a una oración criminal. Este tendría una pena privativa y libertad entre 15 y 25 años. Si se llegara en la investigación a capturar al jefe de la organización criminal o cártel, tendría una pena privativa y libertad de cadena perpetua. Álvarez Guillermo tendrá que responder a la justicia, pero sobre todo confesar de dónde obtuvo la droga y así dar con los líderes de la organización criminal. Y vecinos...